Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Estad Natural Unboxing con ustedes su amigo Rafa. Anteriormente les había dado un preview, una probadita de lo que venía. Y hoy les estoy cumpliendo con este video. Este, vean esta figura, es algo de lo más nuevo como les había comentado. Pero, anteriormente les comenté que la compañía McFarlane ganó la licencia de poder producir figuras de la compañía de DC. Que incluyen a Batman y a todos esos superhéroes. Esta está padrísima, no hace mucho que acaba de salir. Estoy muy contento de poder traerla para todos ustedes hoy en día. Esta es una armadura especial. Para todos ustedes que son fanáticos de los cómics de Batman, ya saben de a lo que me refiero. ¿Verdad? Pero si no, ahorita vamos a hablar un poco, un poco de lo que significa esta armadura que tiene aquí el murciélago. Este Batman. Entonces, nuevamente, vamos a acercarla aquí un poco. Como ya saben, es de la compañía McFarlane Toys. Esta tiene, este, 22, 22 puntos de articulación. Vean allí el empaque. Vean nada más que bonita. La sugerencia es que es para niños de 12 años en adelante o para arriba. Allí está una de las figuras del multiuniverso de DC. Aquí, al costado, nada más nos dice el nombre. Es el personaje de Batman. Y esto es lo que le llama el Hellbat Suit. Básicamente, viene siendo como el murciélago, el traje del murciélago del infierno, por así decirlo. No estoy seguro muy bien cuál sería la traducción en español. Yo estoy haciendo una traducción literal. Aquí, en la parte de atrás, también nos dice la compañía McFarlane Toys. Aquí nos dice que cada figura viene con una tarjeta coleccionable, que es básicamente esa. Pero en pequeño, claro, lógico. Allí vienen otras figuras de las que están. Batman. El de Renacimiento. El Linterna Verde con este Jones. Ahí viene una de Harley Quinn. Esta, esta que ya la habíamos visto anteriormente. Ya hice aquí yo, el unboxing. Así es que le voy a poner allí el enlace para que lo vean ustedes. Y aquí está esta de la compañía Arrow. Y bueno, aquí nos dice que el origen de este traje sale en Batman y Robin número 35. En el cómics del 2014. Pues, ahí está. Pero bueno, lo voy a poner ahí. Déjenme nada más decirle algunos datos de esta figura. Lo que la hace tan especial. Nuevamente, esta figura está basada en el cómics 998 que salió a la luz el febrero del 2019. Este es uno de los trajes más poderosos. Es una armadura de Batman. Es una de las más poderosas que tiene el hombre murciélago. Y solamente se ha visto unas cuantas veces en lo que viene siendo en la trayectoria de los cómics. Una de las primeras, como ya nos dice aquí en la parte de atrás de la caja. La primera aparición fue en ese cómic de Batman y Robin número 35 en el 2000-2014. La segunda aparición, en la cual está basada, salió cinco años después. En el 2019, el año pasado. Más o menos hace un año, en febrero del 2019. Entonces, ¿qué la hace tan especial? Bueno, aquí vienen, vean nada más. Aquí vienen lo que viene siendo las alas. Entonces, las vamos a liberar, liberar. Las vamos a poner ahí. Vamos a abrir lo que viene siendo la tarjeta y su base para que todos los puedan observar. Ya tenemos ahí la base. Y aquí está. Esta es la tarjeta coleccionable que básicamente es la misma imagen que viene en la parte, en la parte de atrás de la caja. De hecho, yo creo que voy a cortar esta porque está también muy padre, ¿verdad? Aquí está. Viene la figura y ahí nos da alguna información sobre lo que viene siendo este traje. Primera apariencia, ya dijimos, en el 2014, en el cómic de Batman y Robin. ¿Quién la porta? Pues ya sabemos que Bruno Díaz o Bruce Wayne mide seis pies con dos pulgadas. Más o menos un metro ochenta y ocho y tiene un peso de doscientas diez libras, lo que viene siendo noventa y cinco kilogramos. Y bueno, aquí nos está explicando más o menos. No sé si pueden ver ahí. Ustedes le pueden pausar para que la vean. Con este traje, este traje fue creado por Batman y también recibió la ayuda de los de sus amigos de la Liga de la Justicia. El metal con el cual está hecha fue forjado en el mismo sol y eso fue hecho por Superman. Los diferentes otros integrantes como Aquaman, Cyborg, Flash, La Mujer Maravilla, todos ellos le pusieron elementos a este traje basado en las habilidades de ellos. Entonces, así Batman podría entonces tener más habilidades que las que él tiene por su propia cuenta. Entonces, Batman viaja a lo que viene siendo Apocopolis. Ese viene siendo el planeta de Darkseid o los nuevos dioses. Y la razón por la cual él viaja a ese planeta es porque una vez que fallece o que es asesinado su hijo Damian, su cuerpo es llevado a ese planeta por Darkseid. Entonces, él se lleva este traje, lo cual le da muchas habilidades. Puede volar, se puede hacer invisible. Es tan poderosa que Batman puede luchar mano a mano con el mismo Darkseid allí en el cómic. Aquí pueden ver los puntos de articulación, aquí en los hombros, aquí en los brazos, en la parte de los codos. Nuevamente nuevecita, así es que está un poquito difícil, allí pueden ustedes ver. Las manos nada más se abren, los dedos no tienen ninguna articulación. Aquí en las piernas ustedes ya la pueden ver, allí más o menos se mueve. Aquí en la rodilla, claro, allí está, vean nada más, hay que hacer calentamiento. Aquí en la punta de los pies, un poco de movimiento, para que ustedes puedan observar. Lo mismo en esta parte, aquí pueden ver la parte de atrás. Movimiento aquí en las muñecas, los dedos no tienen ninguna articulación. Aquí en los hombros, en los codos, allí está la articulación. Así está, se puede ahí observar. Ahí, vean, tiene aquí estas sombreras. Y aquí en la cara, en la cabeza, tiene un poco de articulación. No es mucho y regresa a su mismo lugar. Ahí está, ahí está. Vean, se puede mover. Ahí está. Entonces, y también aquí en la cintura, en el torso. Vean ustedes, puede girar. Ahí está, muy bonita, muy bonita esta figura. Y entonces, sí, pues, como les decía, tiene, este, es tanto el poder que Batman puede tener un duelo, por así decirlo, mano a mano con el propio, con el propio Darkseid. Entonces, ahí está. Vamos a insertar lo que viene siendo las alas aquí en esta parte de atrás. Nada más. Allí ya quedó, más o menos. Ahorita la vamos a poner en la base giratoria. Así es que, nuevamente. Este viene siendo el traje del murciélago del infierno, por así llamarlo. Una traducción completamente literal. No sé si en el cómic en español recibió algún otro nombre específico. La primera aparición que tuvo nuevamente salió en el cómic de Batman y Robin, número 35. En el 2014, esta segunda aparición en la cual la figura está basada. De hecho, se puede decir que es la tercera. Porque me parece que, este, Louis Lane, la querida de Superman, en algún momento utilizó esta, cuando estaba en, me parece que era en la luna. Para resguardar a su hijo. No estoy seguro, pero me parece como que vagamente recuerdo que esto había sucedido. Pero vean, nada más. Está imponente esta figura, ¿verdad? Parece una gárgola. Parece, no sé, muy bonita. Vean, nada más ahí le hacemos el acercamiento. Pero, imagínense que brillara en la oscuridad. ¿Qué detalle sería eso? Pero no. Entonces, nuevamente, este viene siendo algo de lo nuevo. De las figuras del multiniverso de DC por parte de la compañía de McFarlane Toys. Las cuales están sacando muchas figuras de acción. Ustedes ya han visto algunos unboxing que tengo aquí en el canal. Ahí les pondré los enlaces al final para que ustedes los visiten. Vean nada más. Entonces, vamos a poner, como ya es costumbre aquí en el canal. Vamos a poner nuestra base giratoria. Y nos estamos despidiendo. No olviden, como siempre, sintonizarnos a través de las redes sociales. En Instagram, como Estadonaturalunboxing. También allí en Twitter me pueden encontrar. Vamos allí a hacer. En Twitter me pueden encontrar como arrobafan1931. Allí está, Estadonaturalunboxing en nuestro canal aquí en YouTube. También allí en Instagram. Denle like al canal. Denle like al video. Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Como siempre, trataré de contestar en cuanto pueda. Vamos a hacer la premiere de este video en unos. Y allí estaremos esperando que ustedes nos sigan sintonizando. Ya está muy bonita. Muy impresionante. Vean nada más. Ahí están sus alas. Las cuales se pueden acomodar para darle pose diferente. Para que se vea más temerosa. Muy bonita. Pues bueno amigos, esto es todo. Gracias por acompañarnos aquí en Estadonaturalunboxing. Con ustedes, su amigo Rafa. Y nos estamos viendo hasta la próxima.